El día que yo me case, ahora será justo mío. El día que yo me case, ahora será justo mío. Al desaliviar balcón, al tiempo de hacer yo pío, 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 pío. Muerto de hambre y sin cenar, y piritando de frío. Muerto de hambre y sin cenar, y piritando de frío. Que estoy pasando y pasando, solo por hacer yo pío, 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 jpío, pío, pa, pío, pío, papá. Si me casó y tengo suelta, padecerá condición, si me casó y tengo suelta, padecerá condición. Que ese año no se muere, la pido por el papío, 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 papá. Y aquí se acaba la historia de aquellos amores míos, y aquí se acaba la historia de aquellos amores míos. Y ella se marchó con otro, yo me quedé haciendo un pío, pío, papío, 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 papá. Pío, 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 p rubi, 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 rubi.